Como le comentaba, pues la empresa, la comercializadora FBM, que a lo largo de sus procedimientos, a lo largo de sus reconstituciones fiscales, ha ido aumentando sus giros de negocio. Es una actividad, digamos, peculiar que observamos aquí en Zona Franca. Primero inician siendo proveedores de algunos materiales de construcción, después empiezan a proveer algunos servicios de intermediación. Son prácticamente 2013, comienzan ellos a entrarle al giro de los medios de comunicación, publicidad, relaciones públicas. Son bastantes incontables giros de negocio que tiene FBM comercializadora. Pues hemos buscado insistentemente, a través de nuestra compañera Edith Domínguez, ayer aquí con Arnoldo Cuellar se les informaba, pues los avances, o más bien el seguimiento que le hemos dado, que le hemos tratado de dar a esta empresa, precisamente para que se posicione al respecto de este boletinaje realizado por el sistema de administración tributaria. Sin embargo, prácticamente ha sido inexistente su presencia. Por ahí hubo la comunicación con una representante legal de nombre Stephanie, hasta ahí dio su nombre, que es la que estaría dando como asesora jurídica la postura. Sin embargo, también nos pidió esperar un momento más. Entonces, en ese estatus estamos. Ayer se le informaba también que Enrique Avila Pérez entregó unos documentos, documentos con los que pretendía aclarar, o digo, dicho sea propiamente, aclarar, desmentir, que esta empresa no es todavía una empresa totalmente fantasma, pues está en medio de un litigio. Lo que llama la atención es que la defensa venga de parte del vocero del gobierno de Guanajuato, Enrique Avila Pérez. Él aseguró que FBM Comercializadora no está inhabilitada y puede ser contratada. La promesa de entregar los comprobantes de 4.6 millones de pesos contratada a dicha firma sigue en el aire y habrá que esperar por lo menos una semana para conocer los detalles de la contratación de esta empresa para triangular publicidad a los diarios de la Organización Editorial Mexicana. Vamos, esta empresa, este grupo a nivel nacional, que en Guanajuato maneja los destinos de Sol de Irapuato, Sol de Salamanca, Sol del Bajío y Sol de León, con quien aparte el gobierno tiene sus convenios de publicidad ordinarios. La empresa parece haber declinado a encabezar su propia defensa. Ahora, ha sido Avilés quien ha dado la cara por la empresa, mostrando estos documentos de un litigio o, digamos, lo que demostraría, en palabras de Avilés, que la empresa no está inhabilitada para tener operaciones o para contratarse con el gobierno del Estado. El domicilio fiscal que aparece en el padrón de proveedores del gobierno del Estado, que mostró Avilés, ojo, él lo mostró, no está todavía, no lo encontramos, lo hemos buscado insistentemente en el padrón que está público en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas, en el padrón de proveedores, no aparece. Él muestra documentos donde, ahí se menciona, que tiene incluso su domicilio, en el interior 303 de la calle Escuela Médico Militar, 88, 303, Jardines de Irapuato. Ahí permanece cerrado. Ya hemos ido en varias ocasiones a través de nuestra compañera Edith Domínguez, y se topa prácticamente con lo mismo. En una entrevista, le decía yo, concedida ayer a la periodista Carmen Aristegui, Avilés Pérez aseguró que la empresa no ha respondido a los señalamientos del sistema de administración tributaria por ser sospechosa de operaciones inexistentes, pues se encuentra en un litigio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debido a una serie de ilegalidades cometidas por la autoridad en contra de ellos. Durante la entrevista, Avilés dijo que está abierto a que se revisen los expedientes e invitó al equipo de Zona Franca a consultarlos. Ayer le comentábamos, aquí estuvo Kenia Velásquez, colaboradora importante de esta investigación. Ella estuvo físicamente en las oficinas de la Dirección de Comunicación Social, donde le dijeron que tenía que esperar los tiempos legales, hacer la solicitud formal ante la Unidad de Acceso a la Información y esperar los tiempos que vienen ahí de espera. Es decir, cinco días hábiles más tres de prórroga. Saberemos si utilizan la prórroga. Ya prácticamente desde el día viernes se ha venido prometiendo esta información que no se ha entregado todavía. Bueno, vamos a escuchar parte de lo que dijo ayer Enrique Avilés en enlace con Carmen Aristegui, es un fragmento de lo que mencionó. No hay un documento o una notificación en donde a Hacienda le diga tú no puedes operar. Pero además, déjame decir, y esto es algo importante, esta empresa ha sido proveedora del Estado desde el 2013, está registrada. ¿2013? 2013, que se va actualizando, insisto, todos los meses de mayo. ¿Llegó con el gobierno de ustedes? Sí, es correcto. ¿Nacieron en el mismo año el gobierno y la empresa? Yo llegué en el 2015. Y entonces, insisto, estas empresas, todas las empresas que forman parte del padrón, tienen que estar actualizándose todos los meses de mayo. Esta empresa hace lo propio cada mes de mayo. Nosotros no estamos cada semana o cada mes revisando empresa por empresa. ¿Te imaginas la cantidad de proveedores que tiene el gobierno? Ah, pero están obligados a que sí, perdóname que te lo diga, Enrique, perdóname que te lo diga, pero como gobierno están obligados a saber qué empresa, empresa por empresa, con la pena, contratan. Lo hacemos, lo hacemos en el momento que yo contrato una empresa, certifico que esté dadas de alta como padrón. El volumen de empresas con las que contratan no los exime de estar al pendiente de cada una de ellas. Estamos al pendiente de que estén dadas de alta en el padrón. Y les exigimos que una vez al año se vuelvan a registrar y se actualicen. Eso lo hacemos. Y cada empresa que nosotros contratamos debe estar dadas de alta en un padrón. Y ahí se verifican todos los documentos. Esto a lo que hace referencia Arnoldo, en su portal de Zona Franca, dice que fue un, que giró a través de un documento a la federación, es un tema federal. Nosotros, o yo en lo particular, yo no tengo una notificación en este sentido. Y se refiere al mes de noviembre. Bueno, ahí es parte de lo que dijo Enrique Avilés en esa entrevista con Carmen Aristegui. Pero bueno, para analizar esto desde otra perspectiva, y evidentemente como un fenómeno nacional en este tipo de asuntos, de empresas que simulan actividades, facturan servicios. Y bueno, se repite este esquema desafortunadamente en el México que vivimos. Hemos pedido un enlace telefónico con Leonardo Núñez, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, experto en presupuestos oficiales, en analizarlo. Se ha vuelto toda una materia de investigación, la forma en la que se utilizan los presupuestos, se contratan empresas, pero también la rendición de cuentas. Y Leonardo Núñez, te agradezco muchísimo que nos hayas aceptado esta llamada telefónica. No, al contrario, muchas gracias a ti. Saludo a todo tu auditorio. Leonardo, pues mira, acudimos a ti porque se confluyen, te decía, estas dos circunstancias. El uso de recurso público, la contratación de una empresa que ha sido boletinada por el SAT, que ha sido también boletinada por el Comité Técnico del Sistema Nacional Anticorrupción, que preside Jacqueline Pechard. Y, bueno, aquí hay finalmente un, digamos, un patrón de conducta que se viene repitiendo. ¿Qué es lo que tú observas de primera instancia en este caso particular en Guanajuato, en donde ya tú has acudido a dar algunas pláticas, algunas conferencias sobre el presupuesto público y cómo se utiliza, y con lo que ustedes han observado a nivel nacional? Bueno, primero que nada, creo que sí vale la pena señalar esto que mencionas al principio, que es que no es un hecho aislado. Sí. No, desafortunadamente el uso de empresas fantasma o empresas fachada, pues lo hemos ido encontrando desde que hemos empezado a hacer investigaciones sobre corrupción. Y sobre esto, pues hay que señalar una parte bien preocupante, que es precisamente que muchas de las empresas que conocemos es porque el SAT las boletina. Y sobre eso, digo nada más explicar un poquito por qué en las boletinas, cómo es ese proceso, pues hay una cosa que es el artículo 69, fracción B del Código Fiscal, que ahí dice, cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura, capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios, entonces se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas. Es decir, se les considerará una empresa fantasma. Y entonces, el problema o el tema es que el SAT emite los boletines y publica en el Diario Eficial de la Federación cuáles son estas empresas. Y lo que hemos encontrado es que a lo largo y ancho de todo el país, las instituciones hacen operaciones con esas empresas a pesar de estar boletinadas. Y eso, pues, de suyo ya es preocupante, porque entonces te habla de un conocimiento de causa de lo que está sucediendo. Porque en este caso no pueden alegar que yo no sabía quién era esa empresa. En el momento que el SAT la boletina, ya hay una investigación detrás y hay un proceso en el cual se sabe que se están simulando las operaciones. Así es. Y hay una parte importante, mencionaba Enrique Avilés, que ellos se van al padrón de proveedores y que en el padrón de proveedores es donde tienen ellos la obligación de estar acreditándose para seguir siendo contratistas del gobierno. Él dice, bueno, yo me voy al padrón y si veo que se está en el padrón, pues yo la tomo. Aquí el asunto es, ¿qué tan endebles se vuelven estos mecanismos de padrón de proveedores? Es un padrón que, pues, evidentemente no refleja este tipo de circunstancias que atraviesan en el sistema de administración tributaria. Ustedes, ¿cómo lo han observado a nivel federal y quizás en algunos estados? Estos padrones, ¿cómo deben de estar alimentados? ¿Cómo deben de ser más eficientes que realmente sean un candado precisamente para evitar este tipo de operaciones? Claro, pues el principal problema que encontramos es que los padrones no se hablan entre sí. No tenemos un padrón único de proveedores, lo cual parece increíble porque cada estado y la federación en su conjunto van realizando el seguimiento de esas operaciones y lo que hacen estos padrones es que no se hablan. Entonces, si la justificación es que yo fui a revisar el padrón pero ese padrón no tiene ningún tipo de comunicación con los boletines del SAT pues entonces podrá ser una justificación para salir del paso pero no es válida, porque además no es una operación en extremo difícil. De hecho, justo ahora que mencionas el Comité de Participación Ciudadana del ESNA pues ellos están impulsando que el SAT haga un entrecruzamiento con todas las compras del Estado porque además no es nada difícil porque todo ya se hace en línea. En el momento que se emite una factura se genera un CFDI que inmediatamente se timbra al SAT y que salta la señal de alerta. Entonces, el hecho de que esté en el padrón simplemente es una justificación que no consideramos válida y lo que se tiene que hacer es crear un padrón único y que esté siempre permanentemente actualizado porque además, otra vez, este no es un caso aislado. Por ejemplo, cuando nosotros desde Mexicanos contra la Corrupción en colaboración con Animal Político y se hizo la investigación de la estafa maestra pues se encontró exactamente lo mismo. Las empresas que estaban siendo subcontratadas por parte de las universidades ya estaban boletinadas. Entonces, de entrada, esto es un acto ilegal porque el hecho de que ya estén boletinadas estén o no estén en el padrón en sí mismo es la comisión de un delito. En este caso, se ubican los supuestos de defraudación fiscal y de lavado de dinero de manera lisa y llana. Correcto. Entonces, de hecho, si uno sigue de manera estricta lo que dice el Código Fiscal, si alguien está involucrada en una operación con una empresa fachada o fantasma, se le deberían aplicar de tres meses a seis años de prisión. Ok, delicado lo que mencionas porque estamos hablando de una empresa que año con año recibió convenios por parte del gobierno del Estado, FBM Comercializadora. Yo creo que es muy puntual la anomalía o digamos la forma en la que no se conectan finalmente los mecanismos gubernamentales. Esto no exime finalmente de obligaciones a ningún gobierno que contrate con empresas boletinadas por el SAT, pero también quisiera analizar esta otra parte, Leonardo. Las características de este tipo de empresas decíamos al principio de esta emisión desde ayer que se emitió la investigación que los compañeros de Zona Franca realizaron tiene que ver con una empresa que se constituye más o menos 2011 y en carpeto, es decir, se inscribe con una serie de actividades muy diversas entre sí proveedora de materiales de construcción, servicios de herrería, bueno, toda una gama impresionante y diversa de actividades. Después de cierto tiempo, de algunos años, inscribe más actividades de ese tipo y más o menos 2013, más o menos coinciden por ahí las fechas en las que empieza a proveer este tipo de servicios de comunicación, de publicidad del gobierno, encarpeta precisamente estas actividades, relaciones públicas, publicidad, mercadotecnia. Este tipo de conductas, ¿ustedes las han observado en otro tipo de empresas que se ha comprobado son empresas fantasma? Desafortunadamente, sí. Porque el problema con las empresas fachada o las empresas fantasma es que una buena parte de sus operaciones se encuentran simuladas y entonces ellos empiezan a incrementar el catálogo de cosas que ofrecen y entonces nosotros hemos encontrado, por ejemplo, empresas que se dedican al transporte que le venden medicinas al gobierno en Chihuahua, por ejemplo, que inicialmente empezaron con un tipo de giro y fueron incrementando y incrementando porque no habían sido detectadas y porque también hay que señalar que esto implica una red de complicidad clara. Porque si una empresa paga por un servicio que no está ofreciendo o que está simulando, pues claramente quien lo paga es consciente de lo que está recibiendo o lo que no está recibiendo y en este caso, pues se trata de una persona que se está coludiendo con alguien más. Ahora bien, la parte esta donde mencionaba el vocero del gobierno de Guanajuato en la que hay un litigio, hay un procedimiento, le aplican el artículo 69B que mencionas a la empresa FM comercializadora y esta entra en un litigio. Estas empresas fantasma regularmente, las que ustedes tienen detectadas, han incurrido en estos litigios. Es común que recurran precisamente a interpelar este tipo de mecanismos de control por parte del SAT dentro de este procedimiento. Digo, hay de todos tipos, estoy de acuerdo, y creo que hay algunas que desaparecen inmediatamente y bueno, se vuelven ya prácticamente prófugos de la justicia algunos de sus fundadores, pero ¿han visto ustedes también este tipo de comportamiento en el que se recurre a litigios legales? Claro. Lo que hemos encontrado, por ejemplo, si uno revisa los datos abiertos del SAT, encontraremos que hay 6.492 empresas que han sido señaladas y de esas un porcentaje no muy grande, pero ciertamente sí un porcentaje de ellas recurre porque cabe la posibilidad de que el SAT también tome por por mala o digamos no encuentre operaciones dentro de una empresa que sí está constituida y se procede. Pero hay que decirlo, la tasa es muy, muy baja. Ok. No, porque lo que viene después de este procedimiento es que la empresa le tiene que acreditar al SAT que sí existe, que sí tiene un domicilio fiscal, que sí está proveyendo de los servicios y ya tiene que hacer una comprobación exhaustiva. Y entonces, pero el hecho de que la empresa ya esté publicada en el diario oficial de la federación implica que ya pasó por un proceso, por un primer proceso del SAT en el cual se boletinó inicialmente, se hizo una verificación, no se comprobó y solo hasta que ya no hay comprobación suficiente es cuando aparece en el diario oficial de la federación. Correcto. También eso sí es muy importante señalarlo. O sea, esto ya está en un proceso que más allá de que solo se boletinó. Así es. Es decir, aquí lo que nos mencionan es la empresa está en medio de un litigio, decide no presentar sus activos, es decir, no demostrarle al SAT que tiene actividades del giro que está facturando y por lo tanto el SAT más que boletinarlo lo manda finalmente al diario oficial de la federación. Es decir, es algo que estaría ya causando Estado como mencionas. Claro, porque si revisas en el mismo diario oficial de la federación donde se habla de esta empresa pues te encuentras que ellos lo publicaron el 3 de mayo de 2017. Así es. Ese es el primer momento en el que se boletina. Después hay una notificación el 15 de junio de 2017, es decir, un mes después. Y esta publicación en el diario oficial pasa en el mes de agosto. Es decir, ya hubo un proceso de notificación a la empresa y ya hubo una no satisfacción de los requisitos que demanda el SAT y por lo tanto por eso está en el diario oficial. Me parece muy importante lo que mencionas. Claro que digo, lo más adecuado de un gobierno por parte de un gobierno cualquiera que sea municipal o estatal o federal, digo, lo más correcto es que no se abstenga de contratar a empresas que están en esta presunción independientemente si están en un litigio o están en un proceso de solventar este tipo de observaciones. Claro, claro, porque con mucha más razón desde el momento que está boletinada en ese momento se debería levantar una alerta roja y debería suspenderse el contrato. Así es. Pues bien, Leonardo, pues... Está posiblemente incurriendo en un delito. Pues sí. Claro. Ahora, Leonardo, rápidamente te invitaría nada más a reflexionar una parte que también nos parece que confluye en este caso, que es el asunto de la regulación de los convenios de publicidad oficial por parte de los gobiernos. Tú has analizado el asunto de los presupuestos ocultos, cómo se hacen modificaciones, cómo se gasta más de lo que en realidad se presupuesta incluso ya en las leyes de egresos y muchos de estos recursos que se ocultan o se modifican van a dar a publicidad oficial. Esto se ha visto ya en el gobierno federal de manera muy concreta, de manera muy palpable, en los gobiernos estatales por supuesto, pero aquí estamos hablando también de un presupuesto que se destina a esta empresa que pues es intermediaria, según lo que menciona Enrique Avilés, ellos producen contenidos y hacen convenios con los medios de comunicación. Medios de comunicación con los que el gobierno de Guanajuato ya de por sí tiene convenios de publicidad oficial. Creo que esto es algo que llama también a motivar precisamente ya una legislación más concreta en materia de control de los gastos de comunicación oficial, ¿no? Claro, claro, también recordemos que pues esta es parte de una discusión que estamos teniendo a nivel nacional porque recordemos que la Suprema Corte de Justicia le acaba de dictar a la Cámara de Diputados Federal que se tiene que emitir una ley que regule el acceso y el gasto en publicidad oficial. Digo, porque aquí vemos un costo-beneficio que no tenemos muy claro. Vamos, para el erario público, subcontratar a una empresa para hacer contenidos y publicarlos en medios de comunicación donde ya tienes un gasto programado pues creo que no tiene mucho costo-beneficio, no le vería mucho sentido. Claro, pero pues como no tenemos unas reglas claras y no tenemos tampoco un proceso transparente, sumado a lo que ya platicas bien que es que constantemente las áreas de comunicación social se ven beneficiadas o destinan más dinero que tienen originalmente presupuestado a este rubro. Entonces, si combinas mucho dinero con pocas reglas o más bien nulas reglas, lo que tienes es un espacio de discrecionalidad donde se beneficia pues a quien se quiera beneficiar. Y otra vez, el hecho de que esté involucrada una empresa que ya ha sido boletina y que ya ha sido señalada como una empresa fachada pues solamente genera muchas dudas sobre o más bien muchas certezas sobre la red que tiene que existir para que esto suceda. Así es, Leonardo. Pues bueno, yo creo que es un fenómeno que hay que estar observando. Digo, en Guanajuato estarás de acuerdo. Tenemos mucho que legislar sobre la materia y creo que este es un caso, un botón de muestra. Y pues bueno, estaremos todavía pendientes a que la empresa se manifieste, dé una postura pública sobre lo que está ocurriendo con este señalamiento del SAT y pues la relación que ha obtenido con el gobierno de Guanajuato. Por lo pronto, en el caso de la publicidad oficial, pues ni hablamos porque digo, en Guanajuato todavía no se le da entrada a ese debate. A nivel nacional, tengo entendido, el gobierno de Chihuahua está manejando una iniciativa. Tenemos pequeños avances, pero todavía pues estamos dando pena en los primeros pasos. Y lo que tenemos que hacer también es nosotros presionar para que esto se genere, porque pues claramente por iniciativa propia no va a suceder jamás. Así es. Bueno, como muchas cosas en la vida pública de México, Leonardo, desafortunadamente. Pues te agradezco mucho, Leonardo, este contacto telefónico. Estaremos en seguimiento. Como vaya evolucionando el caso, si nos permites, pues estaremos consultándote tu opinión, dependiendo de lo que ocurra, ya sea de las posturas del gobierno de Guanajuato o de la empresa FBM comercializadora, que en este caso es la que está siendo boletinada. Y como bien dices, ya causó estado. Es una empresa que no ha sustentado las actividades que factura. Y esa es una parte que le da mayor gravedad. Así es. Pues estamos muy, muy a la orden y encantados de darle seguimiento a este y todo el resto de temas. Muchísimas gracias, Leonardo. Seguimos en contacto. Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Ahí está.